Estas imágenes de Byron Moreno en el ejercicio de su carrera como árbitro y que fueron grabadas en polémicos encuentros, sirvieron para graficar decenas de notas de prensa, en las cuales se hablaba de su detención en los Estados Unidos con 6 kilos de heroína. Tal y como reza el informe de su captura, el exárbitro y hasta el domingo comentarista deportivo se puso visiblemente nervioso al ser sometido a un interrogatorio. En la inspección física, las autoridades de inmigración y control de aduanas encontraron 10 objetos duros escondidos en su espalda, estómago y piernas, los mismos que eran sujetados por una licra y que más tarde dieron positivo al análisis de heroína. Luego de ser fotografiado, Byron Moreno fue llevado al Centro de Detención Federal Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerá hasta que se haga oficial la formulación de cargos. Este es el aeropuerto José Joaquín Dolmedo en la ciudad de Guayaquil, desde donde salió Byron Moreno a la ciudad de Nueva York. Según las cámaras de seguridad del propio aeropuerto, su taxi llegó a la 1 con 41 minutos. Este es el preciso momento en que llega Byron Moreno al aeropuerto. Lo hace sin mayor equipaje y en camiseta. A la 1 con 43 minutos se ingresa al aeropuerto y se dirige al control de documentos de Aerogal. Ocho minutos después se dirige al mostrador de la aerolínea y se le entrega su pase de abordar. 27 minutos después se dirige a la sala de preembarque. Una nueva persona le verifica los documentos para ingresar primero a migración y luego a filtros. En este lugar ingresa su equipaje de mano por un escáner y pasa bajo el arco que monitorea si porta objetos metálicos. Al parecer, Byron Moreno olvidó una moneda en su bolsillo, por lo cual el personal del aeropuerto le solicita alzar los brazos para una revisión. Lo hace con total normalidad y luego se toma el tiempo para recoger sus pertenencias. En el aeropuerto tenemos policía uniformada y policía no uniformada. La policía antinarcóticos permanece en todos los sectores del aeropuerto y muchas veces pasa desapercibido para muchas personas. No es un error de policía el no haberle perfilado, sino que el comportamiento de las características de vestimenta, como de conducta, en la situación nerviosismo, en coloración de piel, no evidenciaba una situación anormal. A las 2.38 minutos atraviesa el duty free. Hasta ese momento, Byron Moreno había sorteado cinco controles entre civiles y policiales. Le faltaba el último para subir al avión. De manera aleatoria, esta trabajadora de aerogal decide revisarlo. Es ahí donde se produce un incidente. En las tomas se ve como la funcionaria de la aerolínea intenta realizarle un cacheo, pero él evita ser tocado. Ella insiste y él le saca el cuerpo en varias ocasiones. Ella incluso intenta inspeccionar sus piernas, pero él vuelve a evitar el contacto. Ante la negativa, ella va en busca de un supervisor y él aparentemente en busca de Moreno. Sin embargo, no se sabe por qué Byron Moreno no bajó del avión. Esta es la misma pregunta que le salta al fiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo. Entonces ella, por ejemplo, de haber llamado a la policía, señores, aquí hay una persona que no se deja revisar y el avión tenía que subir y bajarlo a revisar. El fiscal cuenta con información del por qué Byron Moreno no dejó ser revisado por la funcionaria de la aerolínea. Él decía que había sido operado de una liposucción y que tenía mucho dolor. El fiscal ha iniciado una investigación para determinar si hubo negligencia o si hubo una complicidad dolosa. Sin embargo, destaca que gracias a la información que la aerolínea envió a Estados Unidos se pudo capturar a Byron Moreno. Y al llegar allá lo estaban ya prácticamente esperando, identifican quién es y lo revisan y detectan qué es droga. Droga valuada en medio millón de dólares. En los últimos seis meses, tres ecuatorianos que salieron del aeropuerto José Joaquín del Medo fueron detenidos en los Estados Unidos llevando droga. Con este antecedente, que es lamentable desde luego, hoy nadie va a escapar de un registro. El viernes los rumores de que Byron Moreno se había suicidado quedaron descartados luego de la visita del cónsul del Ecuador en Nueva York. Lo único que ha pedido para todos sus amigos y familiares es que simplemente no lo juzguen por lo que ha hecho. Realmente él está muy deshecho mentalmente y anímicamente por lo que ha pasado. Byron Moreno deberá esperar de 30 a 90 días para que inicie su proceso de juzgamiento. Si colabora y aporta con información valiosa, la pena podría bajar sustancialmente. Si no, podría pasar en la cárcel de 10 años a cadena perpetua, enfrentando el partido más difícil de su vida. Habrá que esperar la última palabra de la justicia para conocer el futuro del polémico Byron Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!